El Cerebro Ya hablaremos de Aristóteles Recibieron ese nombre porque filosofaban mientras caminaban Caminad, caminad, ah, caminad Vamos, caminad, seguidme, venga Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban No sé si lo captáis Venga, reflexionad mientras camináis Si alguien tiene alguna reflexión interesante, que lo diga Me estoy meando He dicho una reflexión interesante Sácatela Shirley, tengo una pregunta ¿Todo el mundo está capacitado para filosofar? Tu padre se está poniendo friki Calla, tía ¿Qué pasa? No dice nada He estado callado por dos razones Para pensar en la respuesta Y para demostrar que cuando uno piensa la gente lo mira mal ¿Por qué el pensar está mal visto no debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona sobre las cosas? En la clase de filosofía podréis demostrar que sois animales racionales En las demás podéis seguir siendo animales y basta Venga, caminad Panda de bípedos ¡Va, caminad! Si cuando erais pequeños ibais a la clase de los pingüinos o de los delfines Ahora esta clase será la clase de los peripatéticos Merlí, estoy enfadado contigo ¿Ah, sí? Sí, no me has contestado Todo el mundo puede filosofar ¿Tú qué piensas? Yo Yo creo que si la filosofía sirve para poner en duda aquello que sabemos Todo el mundo puede hacerlo Pero se la suda No todos quieren hacerlo Te acabas de convertir en mi alumno preferido ¡Venga! Pero, pero, eso no quiere decir que los demás no podáis luchar para quitarle el puesto Voy a por ti, chaval Tranquilos ¿Tan difícil es hacer una clase normal? El concepto normal nos podría llevar a un debate interminable ¿Para ti qué es normal? Normal es normal, papá Normal Joder, qué hijo más profundo tengo Pues mira, aquello que hoy se considera normal no lo era hace años Es una lección fucoltiana ¿Ves cómo dices cosas raras? Fucoltiana, ¿qué significa fucoltiana? ¿Por qué te comportas así con mis amigos? 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 Gracias.